Padres de familia, familiares, jóvenes, niños y todos aquellos que de alguna manera se ven involucrados en el problema del acoso escolar. Rosmaní Tapia, su escritora, les extiende una cálida bienvenida a todos los afectados por el flagelo del bullying y a quienes consciente o inconscientemente han participado en actos de violencia. Reconocemos que este problema social nos afecta a todos, direct o indirectamente, y es crucial abordarlo de manera integral. El acoso ha dejado de ser un fenómeno limitado al patio de la escuela. La tecnología ha permitido que este problema se globalice, alcanzando dimensiones preocupantes a través del ciberbullying. En este contexto, los acosados a menudo optan por el silencio, mientras que los acosadores respaldados por la impunidad se embalentonan. Y los espectadores, lamentablemente, pueden llegar a celebrar actos que constituyen verdaderos delitos. Es fundamental comprender que el ciclo de violencia perpetuada por los acosadores puede tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo, contribuyendo a la formación de futuros delincuentes. Es responsabilidad de todos nosotros unirnos en esta campaña contra el bullying y enviar un mensaje claro y contundente a las víctimas. No están solas. Estamos aquí para brindarles apoyo incondicional y solidaridad. Al alzar nuestras voces en conjunto, proclamamos un rotundo no al bullying. Esta campaña busca crear conciencia sobre la importancia de erradicar esta forma de violencia, promoviendo un entorno escolar y social seguro para todos. Unámonos para construir un futuro donde el respeto y la empatía sean los pilares fundamentales de nuestras interacciones, de nuestra sociedad.